¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 34 Minutos. Seguimos aquí muy contentos informándole sobre el pronóstico del tiempo. En este inicio ya de semana vemos la temperatura marcando 11 grados al momento, el viento completamente en calma, la humedad con el 75% y la presión atmosférica reporta 1024 milibares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios del área metropolitana. No se confíe, seguimos con temperaturas muy frescas al amanecer. Vemos actualmente los valores en Santiago, tenemos 6 grados al igual que en Juárez y Cadereyta, una temperatura de 8 grados en García, 9 en Santa Catarina, 10 grados en San Nicolás, 11 para Escobedo y Monterrey, 10 también en Guadalupe y 12 en San Pedro y en Apodaca. En esta toma un poquito más abierta vemos también temperaturas en las diferentes ciudades del noreste del territorio nacional. En Santillo, Coahuila, hoy amanecemos con 5 grados, Moncólova con 8, en Montemorelos con 7. Nos vamos al sur del estado de Nuevo León, Doctora Arroyo registra una temperatura de menos 1 grado. Vámonos hasta Ciudad Victoria, 0 grados al momento, en Linares 6, Allende con 10 y Miguel Alemán con 4 grados, mientras que Reynosa, Tamaulipas reportan los 7 grados Celsius. En el transcurso de esta jornada estarán dominando condiciones muy agradables, escasa nubosidad, la temperatura a las 12 del día será de 19 grados, por la tarde llegamos a una máxima de 22 al mediodía y ya por la noche el valor desciende a los 13 grados. En los siguientes 4 días seguiremos con condiciones de cielo despejadas para el día de mañana, escasa nubosidad que estaremos apreciando mañana martes, mínima de 10, máxima de 21. El miércoles nos llega un nuevo frente frío, por lo que se espera nuevamente la presencia de nubosidad y aparece la posibilidad de precipitación para la noche del miércoles, jueves y viernes. Tendremos temperaturas mínimas que oscilarán entre los 9 y los 13 grados y las máximas entre 16 y 21 grados Celsius. Vámonos con esta imagen, es la imagen de radar que le presento a continuación. Tenemos actualmente una masa de aire polar que sigue dominando fuertemente en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, con mañanas muy frías y noches también muy frías, además de presencia de heladas matutinas para los estados del norte, noreste, oriente y centro del país. En las zonas elevadas de estos estados se prevé esta presencia de heladas matutinas. Presencia de nubosidad también, escaso el pronóstico de precipitación para la mayor parte del territorio nacional. El día de mañana martes comienza a ascender la temperatura, comienza a modificar sus características, esta masa de aire polar, pero rápidamente se verá sustituido por la llegada de un nuevo frente frío que estará ingresando el día miércoles, por lo que se espera un nuevo y ligero descenso en la temperatura en estos sectores y la presencia de nubosidad y la posibilidad de precipitación, como ya le comentaba. Vamos a conocer las temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. En Chihuahua amanecemos con 2 grados, ya por la tarde la máxima se eleva a 16, en Ciudad Juárez 5, la mínima máxima de 15, con condiciones de nubosidad, tanto para Ciudad Juárez, Hermosillo y Chihuahua, al igual que el puerto de Mostrán, y se prevén precipitaciones ligeras en estos sectores. En el centro del país, escasa nubosidad, en la Ciudad de México 3 la mínima esta mañana, por la tarde la máxima se eleva a 20 grados, en Guadalajara llegamos a 24 grados. Para Veracruz, la temperatura máxima hoy llega a los 23, con condiciones de cielo completamente cerradas. Sigue el evento norte con rachos de 60 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, condiciones de nubosidad para Campeche, Merida y Cancún, los valores máximos oscilando entre los 24 y los 25, nos vamos al noreste mexicano, nublados variables también se estarán registrando para el día de hoy. En Saltillo, Coahuila, hoy amanecemos con 2 grados, ya por la tarde la máxima llega a 16. En Torreón 6 la mínima, máxima de 18, en Nuevo Laredo 6 la mínima, máxima de 23 y en Ciudad Victoria la máxima llega a 20 grados, mientras que en Tampico estaremos disfrutando esta mañana de una mínima de 12, bastante fresca y ya por la tarde la máxima cálida llegando a los 23 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 34 minutos y le presento la siguiente fase lunar, será una luna nueva y dará cambio el lunes 18 de diciembre a los primeros 30 minutos del lunes 18 de diciembre. Hasta aquí con mi reporte, vamos a un corte comercial y continuamos con más No Le Cambie. Muy buenos días.